Los artistas, el flujo que hay de información, tanto de los artistas mexicanos que salen como de los extranjeros que llegan a México, y creo que eso ha sido fundamental para el desarrollo del arte contemporáneo, para la visión de la gente, para la comprensión. Creo que eso falta mucho todavía por hacer, pero sí ha habido una evolución fuerte. A mí no me gustaría hablar de una mirada mexicana. Obviamente nacemos y crecemos en un entorno con ciertas características que creo que influyen, obviamente en nuestra forma de vivir y en nuestra forma de ver. Yéndome hacia el lado, y no de fotografía, sino en pintura con tamayo, creo que eso fue uno de los grandes aportes de tamayo al arte mexicano. Y era, a pesar de vivir en el extranjero durante un tiempo largo, había algo en el color, en las formas, que no necesariamente, y no necesariamente en las imágenes, o sea, que se pudiera decir mexicano. Había una sensación, creo yo, y a diferencia, creo que de Rivera, de Siqueiros, creo que esa es la más importante. Pienso que con la fotografía es similar. No sé si se pueda decir mexicano. O sea, creo que es una forma de entender la realidad, o sea, de entender las imágenes. De una manera particular, pero también muy personal. No es lo mismo Graciela Iturbide que Manuel Álvarez Bravo. No es lo mismo Graciela que Artistas Más Jóvenes. Y sigue siendo, te digo, creo que es, va un poco más allá de nacionalidades, porque también, si hablas de México, el norte de México es muy diferente, yo siendo de Monterrey, es muy diferente al centro y al sur, y creo que el trabajo de la gente que trabaja en el norte también es distinta. Entonces, no podría yo hablar de la mirada mexicana. Yo hablaría, no como dos elementos diferentes, la fotografía y el arte contemporáneo, sino en el arte contemporáneo en general. Creo que en los últimos 15 años sí ha habido una mayor preocupación, por llamarla de alguna manera, de los artistas, por la parte, un interés por la parte social. México ha sido siempre, no creo que, obviamente, la violencia en los últimos años ha sido más fuerte, pero creo que siempre ha habido situaciones extremas, o de violencia, o de pobreza. Y aquí estoy hablando de una manera muy personal, o sea, no tengo conocimiento, no tengo el conocimiento académico, o no conozco tanto de la fotografía para hablar, que creo que hace 25 años había una preocupación un poco mayor por la estética que por el documentalismo. Yo creo que, para mí, arte contemporáneo es lo que se produce en la actualidad. Es una definición bastante plana, bastante sencilla. No tiene que ver ni con la edad de los artistas, ni con... es lo que se hace en este momento. También veo un cúmulo de medios en el arte contemporáneo, a la pintura, la escultura, el video se siguen sumando. Ahora cuestiones digitales, otras cosas que tienen que ver con las redes. Entonces, no creo, no sé por qué habría que hacer una diferenciación. En cuanto a espacios específicos para fotografía, digo, pues, como hay espacios también para pintura, para escultura, no veo una contraposición en la percepción del medio como algo aparte del arte contemporáneo. Yo creo que los medios se van sumando y en 20 años habrá otros medios que ahorita no conocemos y serán arte contemporáneo, o sea, y te digo, se me hace un poco absurdo estas diferenciaciones entre por qué la pintura, por qué la escultura, o sea, por qué la escultura en madera, o sea, te digo, no lo veo, pero también, te digo, es una percepción muy plana de lo que yo quiero entender por arte contemporáneo. No diría yo la violencia, sino la percepción de la violencia. Como mencioné hace un rato, creo que violencia ha habido siempre, pobreza ha habido siempre, o sea, cuestiones sociales siempre han existido. Creo que lo que ha cambiado es la tensión, la forma de ver las cosas y una idea también de que a través del arte se puede hacer un cambio. Más allá de la estética, repito, que fue una forma creo que bastante tradicional de percibir las cosas y creo que de percibir, porque si regresamos a la pintura específicamente, creo que también ha habido representación de la violencia, de cuestiones sociales desde siempre. Entonces, creo que hay un interés mayor. Creo que es muy difícil aislarse del entorno, y en este caso sí del entorno, o sea, físico, del entorno virtual. Creo que es algo que nos bombardea. Entonces, sí vería un poco, o sea, difícil poder sustraerse de esa percepción, que obviamente se refleja de diferentes maneras en diferentes artistas y en diferentes medios. Mira, yo no podría hablar de la violencia como una cuestión identificada con una nación. Creo que desafortunadamente tiene que ver con el ser humano, o sea, y se muestra de diferentes maneras en diferentes contextos. Ahorita, regresando al tema de México, sobre la violencia ritual, creo que es un, te voy a decir algo terrible, es lo que nos tocó como historia, es lo que hemos, con lo que hemos crecido, pero no creo que sea ni mayor ni menor que la violencia en otras culturas. Y puedo hablar, o sea, más allá de prehispánicas de Latinoamérica, como los incas. Te digo, creo que tiene algo que ver más con una cuestión humana que con una cuestión nacional. El tema de las castas, que mencionas porque es, lo toco porque es un tema que me interesa mucho, tampoco es privativo de México, digo, en Latinoamérica, en Perú, en Brasil, hay esa serie de representaciones que para mí son importantes porque también es la conformación de, no de la raza, sino de la sociedad que somos ahora. No, 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 te digo, la violencia y un país en particular no me atrevería a identificar uno con el otro.